¡Hola a todos! Espero estén muy bien y bienvenidos, damas y caballeros, a un vídeo más. Y el tema de la inclusión en los videojuegos parece que no va a parar, aún así las críticas y el rechazo sean muy grandes. Bueno, ya recordarán que no hace mucho hubo una polémica bastante fuerte por el videojuego de Spider-Man 2 con su lenguaje inclusive. Y pues bueno, se desató críticas, los progresistas atacando hasta creadores de contenido como el Rubius, que no dijo nada en contra de ese tema porque sabía que iba a ofender a la gente, no dijo nada. Y solo que muchas veces los progresistas dicen, pues solo quítalo y ya. Total, ¿qué más puede pasar? Si no te gusta, quítalo. Lo quitó y aún así se ofendieron. Entonces, esto parece que no va a acabar, ya que pues este fin de semana o durante la BlizzCon, pues revelaron planes para Overwatch 2 y entre ellos los futuros héroes que van a llegar. Sin embargo, uno de ellos, un futuro DPS al parecer, pues parece que va a ser un personaje no binario. No binario o como quieran llamarlo, ¿no? Porque curiosamente, curiosamente cuando los presentaron en Twitter, alguien les pregunta, ¿y cuál es el héroe Venture, no? Y cuáles son sus pronombres, y ya le respondieron, que son de, de y dem. O sea, con las personas que se identifican como no binario. Entonces, bueno, esto generó el rechazo, generó también la polémica. Sin embargo, no es lo único, ya que también en estos días, recientemente, pues salió a aparecer una imagen en Twitter de Bayonetta Cereza, como sea que la conozcas, en una foto donde está con un, con su pareja y una niña. Una familia feliz, hasta eso se ve. Se ve bonita la foto, la verdad, me gustó, me gustó bastante. Sin embargo, esto también ofendió a los progresistas, porque parece que querían que Bayonetta fuera lesbiana de una u otra manera. Por alguna extraña razón, pues, la Bayonetta Cereza tenía que ser de esa manera, porque los progresistas lo dicen. Y si no, se ofenden, ¿ajá? Entonces, este tema de lo progresista, de la inclusión en los videojuegos, parece que no va a parar. Ya ni siquiera vale la pena mencionar, porque esto, pues, realmente ya no nos agrada. Que no tenemos problemas con la comunidad LGTB, ni los personajes. Podemos hablar de un montón de ejemplos en videojuegos, en anime, en películas, etcétera, etcétera. Siempre está presente la comunidad LGTB en los medios de entretenimiento. Sin embargo, parece que esto no le es suficiente. Ellos siguen alegando que es que somos, es que existimos. Bueno, ahora sí que gracias Sherlock. Gracias, capitán novio. Pero sí, existimos. Parece como si quisieran que se les aplaudiera. Como si se les festejara porque es que soy LGBT. Ah, ok. No, pues, lo normal sería chido, ¿no? Ahora sí que es tu bronca. Pero no, parece que quieren que se les reconozca, aplauda y alabe. Porque, pues, el espacio ya lo tienen. En series, videojuegos, etcétera, como les estaba mencionando. Sin embargo, siguen con lo mismo. Siguen en la misma postura. Y por más que yo o mucha gente dé su opinión en internet diciendo que no es un problema la comunidad LGBT ni la inclusión, sino la manera en cómo lo están haciendo, no lo entienden. Lo ven como un ataque. Se ofenden y te vamos a cancelar, te vamos a funar por no darme la razón. Eres intolerante. Sí, sí, sí. Lo que tú digas, ajá. Por ejemplo, ahora con esto de Overwatch, el nuevo héroe no vi nadie, ¿eh? Pues, ¿cuáles son las reacciones? Las voy a leer así como están, ajá. Uno dice, con razón tiene pocos jugadores. Estoy refiriéndose al juego. Otro, ojalá complacer a Progress alcance. Para que su juego sea un éxito. Y no, eso no lo va a llevar al éxito. ¿Y qué hace? ¿Es más fuerte o una habilidad especial? O sea, dando a entender qué sentido tiene esto de que sea no binario. O sea, qué importancia tiene. Ajá. Otro pone, ah, ok. Ajá. Él dice, esto no hará que se libre de la Rule 34. Ja, ja, ja. Bueno, es Overwatch. Dice, y tengo una pregunta. ¿Por qué los personajes no binarios siempre son mujeres o biológicamente? Son mujeres. Pues, curioso, ¿no creen? Eh, otro le pone, ¿te sabes la de ser un buen juego? Ja, ja, ja. En vez de estar poniendo tanta inclusión. Otro, descanse en paz. Brille para luz perpetua, ¿no? Dando a entender que el juego ya se va a ir al diablo. Cuando se vuelva un helicóptero de combate, lo que... Bueno, cuando se vuelva un helicóptero de combate, les creeré que es no binario. Ah, dice, ja, ja. No captan que eso no funciona nada a fuerzas. Ok. Dice, si piensan que así lo van a levantar, punto, punto, punto. Ahora sí se siente ciencia ficción. Eh, ok. Y dice, ok. ¿Y en qué me beneficia en batalla con otros jugadores? Otro, con otra razón, está siendo olvidado. ¿A poco Overwatch tiene juego? Ja, ja, ja. Ah, otro, más chorradas. Ah, otro. Y sigue el adoctrinamiento y el circo del nuevo orden mundial y su agenda. Ah, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese personaje no binario va a ser hombre o mujer. No, pues no binario. No se identifica con nada. Otro, vámonos a Paladins. Otro pone una imagen. A nadie le importa, etcétera, 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 ajá. Entonces, eh, son comentarios que voy leyendo conforme la gente los fue poniendo. Como pueden ver, ya la gente llegó a un punto que ya ni siquiera tratan de pelear o de mostrar su descontento o su enojo. Simplemente ya ven que esto es a fuerza, ajá. Están obsesionados y traumados con tal de complacer a unos cuantos. Sobre todo lo del lenguaje inclusive con Spider-Man. Pues bueno, ya ven que incluso los que lo defendían no lo usan. Son muy pocos los que utilizan esa moda idiota de Internet o esa moda de progresistas y de feminismo. Sin embargo, quieren imponerlo a todo mundo y si no te gusta, entonces tú eres el que está mal, tú eres el intolerante. Sin embargo, ellos no. Ellos que lo quieren imponer, no quieren que la gente lo acepte. Lo quieren imponer. Pues bueno, ellos sí están bien, ajá. Entonces yo creo que esto va a continuar por un tiempo hasta que se empiecen a dar de topes en la pared. Spider-Man 2, al ser un juego muy esperado, al ser un buen juego, al ser uno de los grandes títulos de PlayStation 5, sus grandes exclusivos, es obvio que iba a vender. Que le iba a ir bien. Sin embargo, ahora que hasta están hablando que Wolverine, otro título grande que esperan los usuarios de PlayStation, va a estar en el mismo universo. Y no sé si hasta ahí que los mismos guionistas, esto no lo quiero afirmar, pero creo que tengo la idea de que por ahí lo vi. Pues eso nos dice que puede que vayan a ir exactamente por el mismo rumbo. Ya que Spider-Man 2 sí vendió bien, pero no vendió bien por la inclusión. Vendió bien por ser Spider-Man, por el juego, por la reputación y lo bueno que fue el juego anterior, el DLC de Miles Morales, etc. Pero ellos creen que esa inclusión ayuda a que los juegos tengan más diversidad cuando es una verdadera estupidez. La diversidad, la inclusión, la aceptación, lo que quieran, se puede incluir, pero de manera natural. No anunciado a los cuatro vientos, como ahora en el caso de Overwatch. Qué curioso, ¿no? Que alguien les pregunta, anuncian un nuevo R y ¿cuáles son sus pronombres? Y ya con eso quieren anunciar que es no binario. Cuando antes en Overwatch y lo que lo llevó a ser algo grande, algo importante, era desde el propio juego, pero sus cortos animados, el lore del juego, eso fue lo que lo hizo grande. E incluso, ya muchos que me conocen, saben que yo detesto al personaje Genjiwa, ¿no? En el juego por la gente, ¿no? Que son muy cobardes y atacan y huyen, ¿no? Me choca ese personaje. Sin embargo, siempre les he dicho que por el lore, por la historia, por el corto animado con su hermano, el personaje me cae bien, o sea, me parece estupendo. Muchos personajes con sus cortos animados, realmente les agarrabas cariño o los entendías. Ya de por sí son tus main y ahora, pues, hasta los adoras todavía más por la manera en cómo abordaron la historia. Sin embargo, parece que eso ya se está perdiendo. Ya el último de Mauga, creo que ese se llama, el nuevo héroe, su historia muy corta, sin tanto empeño, no como antes. Y ahora en vez de que te emocione el personaje, pues, ah, ok, o sea, sí, ya vi que es un loco que dice que se divierte, ah, ok, ¿no? Pero ya profundizar en una historia más trabajada, no, ¿para qué, no? Ahora, pues, vamos, para llamar la atención, vamos a decir que tenemos un personaje no binario para que todo mundo hable de nosotros. El juego, la gente se enoje por este tipo de inclusión forzada y, pues, al rato que estén terminando fracasando, tanto este juego como otros, o no crezcan como pudieran, porque lejos de que la gente, pues, se emocione con el juego, con la historia, simplemente me dicen, ah, es que, es que se viene un nuevo héroe no binario. Y si no lo aceptas, y si no lo aplaudes, es que tú eres un intolerante. La gente va a decir, ¿sabes qué? Vas y chingas a tu madre. No me vas a imponer ideas tuyas simplemente porque tú lo dices. En vez de que metas este tipo de situaciones de una manera natural. Y creo que hasta eso lo hicieron con Tracer, porque fue una historia y no manejaron de manera natural lo de su pareja Emily. Sin embargo, a raíz de ahí, empezaron a meter tanta estupidez desde LGBT, con Soldado 76, con Farra. Se mencionaba que hasta a Lucio lo querían hacer LGBT y ahora, pues, no, vamos a saltar directo al no binario. Y con eso nos van a aplaudir. Entonces, ya no vale la pena tanto enojarse por esto. Simplemente hay que hacer saber nuestro descontento que este tipo de cosas no nos interesan. Y, pues, quien quiera dejar de apoyar los juegos por esta razón, adelante. Que lo haga sin ningún tipo de temor. Que digan lo que quieran y al rato que los juegos ya no vendan, que las series ya no las vean, que las películas sean un fracaso en taquilla. Y al rato que se sigan quejando porque la gente no ve sus productos por querer meter sus estupideces. Bueno, ahí ya veremos cómo van a cambiar. Y, ay, no, perdonen, es que, es que ya vamos a hacer las cosas como son. Y, como siempre he dicho, no sé por qué para los progresistas, para los LGBT, bueno, no todos, obviamente, ¿no? Los extremos. ¿Por qué para toda esa gente la sexualidad parece que es lo único que vale la pena en la vida? Que es lo único que les da identidad. Es triste ver que haya personas así, que solo su identidad sexual es lo único que les interesa y ahí el resultado. Pero, bueno, con eso termino. Díganme qué opinan de todo esto. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.